Es tiempo, te lo prometí y te lo doy, oh John, te siento en la cabina de la mejor, oh John, grande y cabernoso, te tengo una mejor, oh John, te digo, no había que decir mucho, de la cabina de la mejor, un gran amigo de esta ciudad, ya no, que digo de Tijuana, que digo del Pony, que digo de la mejor, de esta región Tijuana, San Diego, los años, los años que tenga, que solamente lleva la cuenta, porque siempre, es que yo le hierro siempre, luego ya meto unas de maestro, a mí no me metan a nada, yo no me metan a nada, oye que hermoso es, que hermoso, oh John, que hermoso, te depilaste, a ti me gusta, oye John, cada vez más corta, cada vez más corta, cada vez más corta, mi querido Pony, estoy en este momento llegando recién desempateado del avión, estuve llegando de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el día de ayer, estuvimos en Monterrey, tomamos el vuelo, llegamos en la noche, madrugada, me dio un baño y dije voy a ver a mi querido Pony, voy a ver a la pinga, a ver cómo está, yo creo que si le hace falta una buena recenteada, hablamos de, oh John, qué recenteada, hablamos para el aire, John? No, 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 no En la primera andabas así como que Señor, ¿por qué corta temporada? Pero déjalo hablar No es nada No, y se lo dije yo Qué cortita la tienda ¿De qué están hablando? Nada, es lo que me refería ¿Me sabe algo? O sea, lo que se ve A ver Y justo lo acabábamos de recordar ahorita Fuera del aire Fuera del aire ¿Me estoy recordando? ¿Qué es tu mamá? ¿Cuál es el 25? Todos los 5 días, de miércoles a domingo Y no nomás, la primera vez antes que vamos a trabajar Vamos a tomar un día picante por primera vez Así que amigos míos Si me quieren acompañar al evento Directamente desde Estados Unidos Directamente desde Buenos Aires, Argentina Ahora en mi queridísima Tijuana Así que amigos de San Diego Amigos de... Oh, qué Amigos de... ¿Dónde más de... Todo el sur de California Todo California, señor Así de fácil Ay, antes me hablas ¿Antes? Lo tenemos que disfrutar Ay, amor ¿Qué es lo que sucede cuando se nos va a dar la mano en un lado? No, control De hecho, de hecho Yo quiero hablar contigo Veo a la finca y me pongo a pensar No, 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 no Si no tenías ganas de hacerlo En la finca llego yo Si no tenía ganas de hacer las cosas ¿Para qué me voy a experimentar? Este... Oye, por cierto Es John Milton Muy, muy corta temporada Solamente del miércoles al domingo Empezamos mañana Mañana Miércoles Miércoles El domingo En el nuevo palacio El forro Donde estamos trabajando El miércoles al domingo Un solo show Un solo show Un solo show a las 8 de la noche Los productos se pueden comprar directamente en la taquilla del teatro O a través de Compratubboletos.com Realícele Oye, en el Real In En el Real In también En el Real In También pueden comprar tus boletos Y lo que puede pasar es pensar carcajadas Platicaba lo que me acabo de hacer Hace 3 días Estaba en un buen oredo Bueno, se plantean con unos 50 Yo dije Salimos de un banco con un millón de dólares Nos dan un matazo en la nuca Como en unas camionetas negras Sin placas Parecía que eran de Sinaloa Pero no tenían placas Entonces Nos meten a la caja Nos sacan de nuevo laredo Nos meten a una bodega Nos meten a un cuarto Y nos quitan la ropa Y todos ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué quieres ver más? ¡Vamos por un minuto! ¡Es un minuto! ¡Es un minuto! ¡Es un minuto! ¡Es un minuto! Gracias por ver el video.